Cuando yo sea mi amigo, llévatela, cuando yo sea mi amigo, llévatela Llévatela, y dale todo lejos, rándala, y dale todo junto, y guídala Y guídala, que puede ser tu día, y guídala, yo la veo que es mi boca Llévatela, y ponle centinela, llévatela, y ponle centinela, llévatela Llévatela, porque yo la veo, mal voy a acabar, y guídala, que puede ser tu día, y guídala, los labios de mi boca Llévatela, y no presunba bella Llévatela, y no presunba bella, llévatela, y no presunba bella, llévatela Llévatela, aunque sea la más bella, y guídala, aunque sea la más bella, y guídala, y guídala, que puede ser tu día, y guídala, los labios de mi boca Llévatela, y guídala, 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 guí No dime cómo lo hago ¿Algo cojita? La siempre dos Hombre, te digo una cosa Dos escalones, dos escalones partas Te digo una cosa, como tú critiques esto, yo critico la comida Así que La cremellera ¿Cómo te estoy oyendo? Que la comida tiene mucho queco Virilio, Virilio A mí no me consentía ni de evitarlo que está consentiendo esta vez Oye, no, no Es que soy el secretario Te pongo una falta de orden ¿Cómo lo estás oyendo? Te pongo una falta de orden ¿Cómo lo estás oyendo? Te pongo una falta de orden Que te quede la pata abajo Un respeto Hombre, no lo firmo Falta de orden Tú me pones rápidamente